Hola amigos saxofonistas, les traigo un pequeño lick de blues, soy un saxofonista que se ha estado iniciando y sé que me falta mucho para aprender pero tanto los que saben harto como los que saben poco todos tenemos siempre algo nuevo que aprender, así que les quiero dejar este lick de blues que es algo bastante simple a mi nivel y espero que les guste el lick está en la tonalidad de sol mayor, ya vamos a hacer un arpegio de sol, sol mayor que sería sol si re este arpegio lo vamos a adornar un poco y antes de pasar al si vamos a apoyarnos un poco en el si bemol algo así tenemos sol, si, pasando por si bemol y re ya, tenemos el arpegio de sol mayor y luego vamos a hacer un adorno que es sol, re y fa que ahí con fa estamos haciendo la séptima, séptima dominante del acorde sería primero sol si re luego sol, re y fa este sería el lick completo este sería el lick completo luego en la pista en la pista pasamos a la tonalidad de do mayor ya en la tonalidad de do mayor hacemos un arpegio de do mayor que sería do, mi, sol ya vamos a hacer el mismo adorno que hicimos en sol pero esta vez en do mayor que sería do, arriba, do, sol y si bemol la misma figura rítmica la misma figura rítmica primero en sol luego en do luego en re la pista pasa a re mayor vamos a hacer un arpegio de re sencillo que es re, fa, sostenio y la luego arpegio de do mayor do, mi, sol do, mi, sol y terminamos con el arreglo en sol mayor ese sería el lick de gluce amigos y ahora se los voy a dejar como suena con la pista ya gracias por escuchar gracias gracias